Música Hey que tal gamers de youtube Bueno pues bienvenidos a este live commentary De Modern Warfare 3 Estamos jugando Kill Confirmed Y bueno vamos a matarnos Ah me mataron Bueno iba a ser primero la Pero me volvieron a Matar entonces pues yo creo que No la voy a hacer, bueno ya no la hice más bien Vamos a volarnos este Noobie que nos estaba trolleando Que me andas trolleando, dame Tu tag y ahora si Vamos a remontar el juego porque bueno No vamos perdiendo, vamos empate Pero vamos a volarnos a todos Estos noobies, este vato va pasando Por aquí, que pasa Otro vato va a pasar por aquí Me imagino, por aquí abajini Pero vamos por su tag y vamos a echarnos A correr porque vienen por atrás, miren Mirenlo Mirenlo, mirenlo Por ahí va a llegar su compadre Que ahorita lo vamos a volar Por aquí debe de llegar No por acá entonces Vámonos, vámonos Directito Ahorita me los voy a aventar al hoyo Vámonos Ah, y para todos los que quieran ver la imagen del cerdito Pues ahorita se las pongo gamers Aquí está la imagen del cerdito que todos me pidieron Cuando me hice partner Y pues Muchas gracias también a todos gamers Por... Pues por esto, no Porque todos me felicitaron Uoh, ya tengo helicóptero Ah, rayos Y pues Seagamers Simplemente es Agradecerles Y pues Darle gas a esto Ah, este Este paquete Si era la de veras ¿Qué rayos? Oh, oh, oh Oh, bien Venga Vámonos, vámonos Directin Esta arma está re, pero Vamos a sacar de una vez El ataque helicóptero Y ahorita nos sacamos el Predator, ¿no? Porque si no, pues ¿Cuándo, cuándo? Este vato que anda corriendo por ahí Todo campante ¿Tú que andas aquí campeando? Ah, ya perdí mi care package Por toda su culpa Miren, miren Vamos a denegar una muerte Ah Rayos Me venían por atrás Qué vatos Locos Bueno, de todas formas Qué bueno que me mataron Porque si no iba a perder esta cosa ¿Qué, qué, 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 qué? Hombre, vatos No se entre a nadie Pero ahorita me los vuelo Ah, ah, ah Me voló ¿Qué onda? ¿Dónde está mi helicóptero? Se me hace que se lo derribaron Estos morros ¿Cuánto voy? 9 y 5 Ah, no voy mal La verdad no voy nada mal, gamers Nada más que esta cosa me anda Trolley 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 Vamos a ver Por aquí deben de salir estos morros Miren, ahí andan Vamos a ver Es que no me quiero arriesgar Porque ahí andan los helicópteros No quiero salir de ahí Porque rápido me van a ubicar Mejor desde aquí, desde lejos me los vuelo Ahí viene un vato por aquí, miren Creo No No pe Venga Entonces por acá abajo deben de estar Uy, si estaban ahí ¡Ah! Me espantó Bueno, venga Vamos Me espantó este bata berrado Bueno, ya lo mataron Vamos, vamos Aquí hay uno a la vueltecita ¡Ah! Estaba tirado ¿Qué le pasa? Vamos Ah, miren, ahí hay muchas tags Muchas dog tags Recupero la mía Recupero la mía Todas, todas, todas Venga ¡Uh! Junté muchos puntos con esto, gamers Venga, tres dog tags No, 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 no Uy, tres dog tags No hay nadie Ya hay alguien A ver, vengan Vale Vale, morros averrados ¡Ah! Confirmó una muerte ¿Qué pro soy? Uy, el helicóptero Ya perdí tres paquetes No he lanzado Digo, dos paquetes No he lanzado a los Los dos primeros que saqué No anden de averrados, eh, vatos Vamos perdiendo Voy ¿12-10? No Sí, 12-10 Qué aberración Oye, oye, oye Esta cosa me mata ¿Qué es una torreta? Esto sí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Agárrala Vámonos, vámonos ¡Wow! A ver, estos vatos averrados Ahorita se me van a morir a todos los que vayan saliendo de aquí Órale Vámonos, vámonos Ya tiene un buen que no jugaba esto Estoy divirtiendo, gamers Eso es lo importante Acuérdense Siempre la diversión es lo que cuenta Es lo pro ¡Waja! Toma, toma ¿Qué te andas apareciendo enfrente de mí? Y aquí debe de venir la novia Por aquí, por aquí O por aquí va a volver a aparecer Porque por aquí anda un respawncini Míralos, míralos Míralos Andan de averrados Dejen agarrar sus armas porque luego me vuelan Se me hace que vienen por aquí No, no vienen atrás Voy a sacar esto Porque luego les digo que me vuelan A los dos Papaya de Celaya Órale Vámonos Vamos por mi Perker Package ¿Otra torretita? Se me hace que tengo torreta, ¿no? ¿O qué es lo que tengo? No sé, vamos a matar a alguien Vamos a volarnos a estos vatos averrados Adiós Adiós ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tienen de venir por aquí porque por aquí no hay nadie Siempre donde no haya nadie Váyanse porque Es donde matan más A donde A donde están todos y se los pueden volar Miren, aquí hay una Dog Tag Vamos a recogerla Y vamos a echarnos a correr otra vez Porque ya están por aquí estos morros ¿Dónde están? Vámonos, vámonos ¡Ah! Con las armas robadas Que nos acabamos de robar No, no hay nadie Me destruyeron mi de esta Sentry Gun Vamos a lanzárselas por aquí A todo aquel que se quiera pasar de lanza Vámonos, vámonos Díganme si quieren ver más de estos Live Commentaries Que están repros Porque a mí me está gustando como lo estoy grabando Y me está gustando como estoy jugando Entonces pues díganme También díganme si la calidad del audio está mejorando Porque Creo que estoy ahí moviéndole unos ajustes Y creo que pues va mejorando un poco Aquí viene un vato, miren ¡Ah! Miren cambio de host Y justo en el cambio de host Se aparece un vato enfrente de mí Díganme si eso es de Dios Ahí está, ahorita me lo vuelo 3, 2, 1 Vas a volar, vato averrado ¿Qué te andas cruzando en mi camino? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen Ahí vienen los gansos Chequen La muerte de los pros ¡Ah! Me vato el de enfrente Bueno, ahorita me los vuelo Aquí andan ¡Toma! Agárrala, ándale Aquí viene otro vato, otro vato, otro vato ¡No, hombre, vatos! Era de atrás No, no me fijé, no me fijé Bueno Doble asistencia Creo que mi torreta ya hasta me la destruyeron otra vez Les digo que no puedo poner nada Porque estos vatos averrados Luego, luego quieren Mover Triple, no ¡Sí! ¿Se hizo otro triple? No, no se hizo otro triple ¡Vámonos, vámonos! ¡Jiji! Bueno, acabé 23 No fue un mal marcador Un 20-13, perdón No fue un mal marcador Perdimos la partida Pero pues me gustó como la grabé Así que pues va directo a YouTube Vale, gamers Espero les haya gustado También si quieren más videos de estos Comenten Y pues nos vemos en la próxima Bye